MOLAS MOLAS quien juega para Gerard Teixidó el chut desviado por un jugador de Malleu que acaba en la red pone el 0-2 en el marcador Gerard Teixidó al lanzamiento Biel lanza Gol Gol de Biel Pujadas el máximo goleador de Malleu el jugador con más gol de Malleu muy bien sale la contra es de los puntos más fuertes y media vuelta aquí se iba Humbert Serra por el remate de Paul MOLAS y arca media jugada gancho que bien que bien lo hizo y gol para el gol 1-4 el Malleu Malleu Uri debajo de los palos ahora es Uri el encargado de parar la directa Gerard Teixidó y el gol el gol de Gerard Teixidó la buscó la buscó muy bien lanzamiento directo y parada juega Borregán hacia Biel detrás de portería buscaba la asociación la asociación y el gol el gol de Biel Pujadas que pone el 3-6 en el marcador y parada parada de Uriol Cudoñ que va a intentar finalizar a portería el Malleu que perdió la vuela en medio campo y parece aquí se va a terminar el partido se va a llevar el derbi otra vez el poltergán